Los cancilleres de Costa Rica, Panamá y República Dominicana coincidieron en describir la crisis de Nicaragua como una prioridad urgente en la región, un día después de la toma de posesión de Daniel Ortega. En un encuentro virtual promovido por el Wilson Center desde Estados Unidos este martes 11 de enero, los tres funcionarios conversaron sobre la Alianza para el Desarrollo de la Democracia que tiene cuatro meses y en la que han expresado sus puntos de vista sobre Nicaragua. El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, planteó que la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión están bajo ataque, lo que necesita una respuesta regional inteligente y estratégica en un contexto en que la pandemia ha significado un deterioro de la calidad democrática, altos niveles de corrupción y restricciones a la prensa. La canciller de Panamá, Erika Moines, aseguró que pese a la pandemia se deben asegurar una conexión constante para atender situaciones que son prioridad urgente como Nicaragua y otros países en la región. El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, señaló que aunque han atendido el tema de Nicaragua, eso no significa que esta alianza de países sustituya a los organismos regionales como Naciones Unidas o la OEA. Analistas nacionales e internacionales mostraron sus dudas frente a la propuesta de Borrón y Cuenta Nueva, expresada en su discurso de investidura por el presidente Daniel Ortega, quien asumió su cuarto mandato consecutivo inmerso en una crisis de legitimidad y aislamiento internacional. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, reconoció que está profundamente escéptica sobre una actitud conciliatoria y constructiva del régimen de Ortega y Murillo. Chinchilla participó en un panel sobre Nicaragua junto al embajador de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, Hugh Adset, el jefe del gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Conque, la defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, Ana Lucía Álvarez, el integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Jesús Tefel, y el director de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro. Sobre las palabras de Ortega, el embajador canadiense destacó, no podemos olvidar los eventos de abril de 2018, la respuesta violenta a las manifestaciones populares que finalizaron con la muerte de más de 300 personas, incluidos niños. Víctimas de la represión y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, han rechazado el borrón y cuenta nueva de Ortega y han señalado que no habrá perdón ni olvido. La subsecretaria de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Emily Mendrala, advirtió este martes que, a fin de restablecer la democracia en Nicaragua, el gobierno de su país mantendrá la presión diplomática y económica contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mendrala señaló que Ortega no cuenta con el mandato democrático para gobernar, puesto que las elecciones de noviembre fueron un simulacro electoral y avisó que Estados Unidos usará las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para apoyar al pueblo de Nicaragua. La funcionaria también reconoció que las sanciones de Estados Unidos tendrán un impacto mayor en la medida que se realicen de forma coordinada con otros miembros de la comunidad internacional. Pese a no reconocer la legitimidad del gobierno de Ortega, el Ejecutivo de Estados Unidos mantendrá abierta su embajada en Nicaragua porque considera que su presencia en el país es muy importante. Entre finales de diciembre y los primeros días de enero de 2022, fuentes médicas privadas han identificado un leve incremento de contagios confirmados de COVID-19 mediante test de antígenos y otros casos sospechosos por sintomatología, aunque la mayoría de los pacientes no han requerido hospitalización. La aparición de estos nuevos casos coincide con la llegada de nicaragüenses provenientes de diferentes países, entre estos Estados Unidos, donde hay un brote importante de contagios de coronavirus generados por la nueva variante Omicron. Otra fuente del norte del país también confirmó que desde principios de enero han atendido al menos un caso por día aunque son muy leves, tanto que parecen como una gripe común. Este panorama se repite en el Hospital Cermesa de Carazo que solo registra casos leves. Aunque los síntomas pueden coincidir con los de la variante Omicron, la fuente dijo que no pueden asegurar que sea la causante de las infecciones, que solo el Ministerio de Salud tiene el equipo necesario para determinar cuáles son las variantes en circulación, aunque el año pasado ocultó la llegada de Beta, Gamma y Delta. La comunidad de ciclistas de Nicaragua suspendió este miércoles por razones de seguridad un recorrido en bicicleta que tenían previsto en Managua, para exigir justicia por la muerte de Miguel Vélez, ex campeón nacional de ciclismo que murió atropellado por un conductor ebrio el pasado 11 de diciembre. Por fuerza y razones mayores nos vemos obligados a cancelar la rodada prevista para este miércoles en las inmediaciones del Teatro Nacional Rubén Darío, informó la comunidad de ciclistas en una declaración. La Policía Nacional mantiene prohibidas las manifestaciones en las calles desde septiembre de 2018, con el argumento de evitar presuntos disturbios. Decenas de agentes policiales se apostaron en el sitio donde estaba previsto iniciar la rodada de ciclistas y también donde culminaría en las afueras del Complejo Judicial de Managua, constató la agencia de noticias EFE. Vélez, de 46 años, fue arrollado en la carretera a Masaya por Humberto Gabriel Chamorro, de 26 años, que manejaba una camioneta bajo los efectos del alcohol. Este miércoles se realizaría la audiencia inicial de Chamorro Zavala, pero fue suspendida.